hola buenas tardes buenos días cómo estás nuevamente tu servidor carlos morelos en esta ocasión te traigo el primer Ford Fiesta SE bueno en esta ocasión se da mecánico y automático en Bucaramanga el primero en Bucaramanga bueno como te había dicho solamente el único cambio que vamos a encontrar acá es en los rines los rines cambiaron me parece que ahora son mucho más bonitos pienso que aporta al diseño del carro como tal porque los anteriores rines aun cuando eran bonitos me parece que estos son mucho más chéveres mucho más bacanos listo aquí tenemos el color plata pues le digo que a esto le pusieron sensores de reversa con cámara originalmente no los trae vemos acá la parte de arriba del carro no les voy a mostrar bien en frente de este carro porque ahí está la placa pero este es exactamente igual y ahorita les voy a mostrar un azul que tengo afuera que es que este si lo mostraré todo el frente y bueno este es el color azul caramelo vuelve el azul caramelo de los azules el que más ha gustado ha sido esta versión de azul entonces lo tenemos ya aquí en el SE bueno como les decía estos sensores de reversa no los trae estos sensores son mandados a colocar si usted quiere cámara se le puede mandar a colocar cámara pero no los trae ya y bueno el rin lo ya hemos mostrado en el plateado y vamos a mostrarlo acá un poco de frente no cambia en nada conginería en tela el mismo radio exactamente igual a lo que ya está montado en el canal lo único que cambia del SE son los rines y aquí tenemos el frente del carro precioso espectacular y los rines pues aportándole mucha más hermosura al diseño como tal entonces bueno espero que les haya gustado el carro vale aclarar que lo hago porque hay personas que me han preguntado si cambia el carro no cambia no no ha cambiado es exactamente igual a lo que usted ya conocía y lo único cambio que tiene el SE solamente son los rines lo demás es todo exactamente igual bueno un placer para mí poder servirles carlos morelos debajo de este vídeo en la caja de información están mis teléfonos mi correo electrónico igualmente 301-349-7246 301-349-7246 aquí tengo whatsapp me puede escribir y bueno si quiere un por fiesta me llama para mí va a ser un gusto poder servirle poder atenderle poder tener el privilegio pues bueno me va a encantar poder atenderlo si usted compra por youtube por este medio recuerde que le voy a dar un obsequio aparte y que va le garantizo siempre mejor trato del mejor precio bueno le va a encantar de la forma como se vamos a vender y bueno me llama y estamos para servirle muy amable gracias